¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Que carajos! ¡Que carajos! ¡No se dan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy recargando! ¿Dónde está el señor que estaba recargando? ¿Tú lo viste, Ghost? No. ¿En serio? ¿Entonces qué diablos ves? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este humo rojo? ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Apoyos! Un rifle de francotirador ¿Para qué carajos quiero eso? ¡Infectados en camino! ¡Infectados! ¿Cómo que infectados? ¿De qué? Ahí, güey. ¿Qué carajos con ese güey? Me desangro, ven por mi Como un revólver Pero en escopeta, o que carajos Reponer munición Está bien, va bien Qué malo veo para esto Órale Me hablo Penitenciaría 18 Qué caraj, qué caraj Qué carajos